Esta conferencia no es sobre Santo Tomás, sino sobre Dante, Dante Alighieri, pero para ayudarnos a comprender mejor el mundo de Santo Tomás de Aquino. Porque Santo Tomás, como ya se ha dicho varias veces en este curso, murió en el año 1274. Dante había nacido nueve años antes, en 1265, por eso fueron prácticamente contemporáneos. Dante conoció la doctrina de Santo Tomás, o el buen fraile Tomás, como lo llama él en una de sus obras, el convivio, donde menciona varias veces la suma contra gentiles, el comentario a la ética de Aristóteles, Lo cita también en un pasaje de otra de sus obras, el de Monarquía, pero sin duda el mayor reconocimiento se lo tributa en la Divina Comedia, la obra más importante de Dante, donde el angélico está presente como personaje casi central, nada menos que en cinco cantos consecutivos del paraíso. Paraíso es la tercera parte, después voy a explicar un poco la estructura de la Divina Comedia. Por eso, después de Virgilio y de Beatriz, ningún personaje de la comedia toma la palabra de manera tan extensa como Santo Tomás, que lo hace aproximadamente en 330 versos distribuidos en los cantos 10, 11 y 13. Tengamos en cuenta que cuando Dante escribía esta obra, Tomás no había sido aún canonizado, lo que ocurriría sólo dos años después de la muerte del poeta. Pero la influencia de Santo Tomás en la Divina Comedia se trasluce también y sobre todo en el trasfondo doctrinal, no de todos los temas ciertamente, pero sí de algunos puntuales y muy importantes. Uno de los más grandes estudiosos de Santo Tomás de principios del siglo XX, el padre Pierre Mandonet, afirma lo siguiente. Sobre todos los problemas importantes en que Tomás estaba en conflicto con los teólogos contemporáneos, es decir, en las tesis exclusivamente tomistas, Dante sigue su huella. No sólo la sigue, sino que en ocasiones argumenta con especial energía a favor de la verdad de las tesis en discusión. A veces incluso repudia directamente las doctrinas opuestas. Y en esto el tomismo de Dante está en plena evidencia. Esto está en una obra de Mandonet que se llama Dante el teólogo. Otros estudiosos dicen que si bien sería una exageración imposible de probar el calificar a Dante como tomiste, por eso Mandonet es reconocido como exagerado en esta obra suya. Sin embargo, sí podría decirse tomiste en un sentido más amplio, bastante más amplio. ¿De dónde conocía Dante la doctrina del Aquinate? Como digo, sí, había muerto cuando él tenía nueve años. Realmente la doctrina del santo Tomás recién estaba empezando a abrirse camino. ¿Dónde la había conocido? Muy probablemente, como muchos intelectuales paisanos suyos de Florencia y de las ciudades vecinas a Florencia, habían seguido cursos sobre algunas de las obras de santo Tomás con los dominicos del convento de Santa María Novela de Firenze que vemos ahí en pantalla. Estos, los dominicos, estaban a cargo del templo y del convento desde 1221, a donde habían llegado provenientes de Bolonia. Bolonia fue un centro dominico muy importante. De hecho, ahí muere Santo Domingo y está enterrado Santo Domingo de Guzmán. Bolonia está muy cerca, digamos, relativamente cerca de Firenze, Florencia. La fachada que vemos en pantalla no es la que conoció el poeta, pues esta, la que vemos, se comenzó a construir recién en 1456. Pero este era el lugar y el convento. Uno de los mejores conocedores de la relación entre Dante y santo Tomás, otro dominico, el padre Kenel Foster, que tiene muchas obras, una, por ejemplo, santo Tomás y Dante, se llama así, del año 74, y que es nada más ni nada menos que el autor de la voz Tomás de Aquino, Tomás de Aquino, en la enciclopedia dantesca publicada, por lo menos el tomo correspondiente, donde él escribe esto en el año 1973, una obra de varios tomos. Considerando exageradas las afirmaciones de Dante, que hace Mandonet, sobre el tomismo de Dante, señala que sí es cierto que Dante tuvo una particular admiración y devoción por Tomás de Aquino, que, como dije, y esto siempre hay que destacarlo, todavía no estaba canonizado, por lo cual eso implica la fama que tenía Tomás, y sobre todo fama de santidad, no solamente fama de intelectual, sino fama de santidad, que será lo que va a destacar Dante cuando lo coloque en el paraíso. Y esto por dos motivos, señala este autor. Primero, por la gratitud al profesor que había estudiado, defendido y comentado a Aristóteles, porque realmente Aristóteles es un punto de referencia clave en la obra de Dante. Pero, y esto enseguida lo voy a mencionar de nuevo, es muy probable que Dante, casi todo lo que conoce a Aristóteles, lo conoce por santo Tomás, en los comentarios a todos. En segundo lugar, por ser un modelo de probidad y fineza intelectual. Lo primero, este autor que he mencionado, el padre Foster, lo prueba con muchos pasajes del convivio, esa obra de santo de Dante. Lo segundo, esa delicadeza, esa santidad intelectual, la santificación a través del uso del intelecto santamente, lo muestra con muchos pasajes de la Divina Comedia, de estos cantos, 10 al 13, como dije, que donde santo Tomás es una figura central, incluso la central. Porque no hay duda de que Dante fue un gran conocedor de las obras de Aristóteles, como he dicho. En el convivio tenemos unas 80 citaciones de Aristóteles. Sin embargo, los estudios de estas referencias nos dan ese dato que ya adelanté. Dante las conoció y estudió, no en las obras propiamente dichas de Aristóteles, sino en los comentarios de santo Tomás a Aristóteles. Esto incluso lo reconoce el mismo Dante en esa obra, el convivio, en dos ocasiones. Pero además de esas ocasiones donde él dice que esto lo conoció leyendo a santo Tomás, también es posible discernir la misma fuente en otros casos. Estudiando entonces las citas, se ve que las citas son no tanto de la obra original de Aristóteles, sino del comentario de la Quinate. Y el comentario que más parece haber usado es la ética anicómaco, esa obra de moral. Aristóteles tiene tres obras de moral, dos por lo menos son ciertamente suyas. La gran moral y sobre todo la ética anicómaco. Después está la ética eudemo. Y la ética anicómaco es la más importante. El comentario de santo Tomás a la ética anicómaco es una de las grandes maravillas de los comentarios aristotélicos de santo Tomás. Y tiene mucha influencia, incluso muchas cosas de la divina comedia están tomadas de esta obra, incluso hasta gran parte de la estructura que le va a dar al tema de los pecados, los vicios, etc. Pero además de esta obra, que como digo, es la que parece más haber usado, sabemos también que conoció los comentarios de santo Tomás a la física de Aristóteles, al de Chelo Edmundo y probablemente a la metafísica y al de Ánima. Por tanto, su formación como aristotélico vino principalmente de santo Tomás. En segundo lugar, quizás también de Averroes, que es otro comentarista de Aristóteles, pero que evidentemente nos transmitió o transmitió al mundo occidental un Aristóteles islamizado, tergiversado por algunas cosas, que llevó a muchos errores, justamente los errores de lo que lo expurga santo Tomás. De todos modos, lo que sobre todo Dante admira en santo Tomás, como ya mencioné antes, es el componente moral del pensamiento del santo. Considera él que su inteligencia extraordinaria es parte de su bondad extraordinaria. Y Dante incluso le da un nombre a esta cualidad, la llama discreccione, que traduciríamos, digamos, pero en un sentido que para nosotros no va a tener toda la fuerza que tiene para él, discreción, pero es algo más que eso. Esta palabra la usa en sentido particular como capacidad racional de ver las relaciones entre las cosas y también discernir y establecer distinciones en un pasaje de esa obra que ya cité varias veces, El convivio, pero también aparece como virtud moral, o sea, en un sentido mucho más amplio a lo largo de toda esa obra. En los cantos, en cambio, 10 a 13 del Paraíso, en la Divina Comedia, Dante presenta a santo Tomás como el ejemplo particular de santidad intelectual, es decir, una inteligencia santa. Santo Tomás representa para Dante la santificación a través de la ser teología, que se santifica haciendo teología, que es la mejor manera de honrar la razón humana. En el elogio de santo Tomás, en el elogio de santo Tomás, que en la Divina Comedia, Dante pone en boca de San Buenaventura, es decir, el más importante de los teólogos franciscanos, algo así como la competencia de los dominicos. Entonces, para mostrar la caridad de los santos, en este caso es el cielo, porque el paraíso está dividido como en distintos cielos, el cielo de los sabios, aquí la caridad entre ellos muestra que el elogio de los franciscanos lo hacen los dominicos, el elogio de los dominicos lo hacen los franciscanos. En boca, entonces, poniendo en boca de San Buenaventura el elogio de Tomás, que como vuelvo a insistir, no estaba canonizado, él exalta en él lo que llama la inflamada cortesía de Fray Tomás. La inflamada cortesía de Fray Tomás. Santo Tomás, para Dante, usó por lo tanto la inteligencia con caridad, eso es lo que quiere destacar, con caridad, tanto hacia Dios como hacia el prójimo, incluso con sus enemigos. De ahí su admiración y devoción, incluso mucho antes, como digo, de que la iglesia lo proclamara santo, aunque ya tenía esa fama. Pero ahora dejemos un poco esto, simplemente quise mostrar esto porque, bueno, nuestro curso es sobre santo Tomás, pero esta conferencia en concreta es sobre Dante, el mundo de Dante, la personalidad de Dante y un poquito la Divina Comedia, solamente para ambientarnos en la parte cultural que representa Dante, que también es el mundo cultural de santo Tomás. La Divina Comedia es el poema más grandioso que se escribió en la Edad Media y una de las cumbres de toda la literatura universal. Los que la conocen, los que no la conocen, los invito a conocerla, porque si no realmente es uno de los grandes huecos que tienen en su vida, porque hay que leerla más de una vez, o por lo menos muchas de sus partes, cuando están tristes, cuando están amargados, cuando están desanimados, lean la Divina Comedia. Al punto tal, piensen simplemente esto, que incluso es capaz de levantarnos el ánimo, leer pasajes del infierno, lo que significará entonces. Bien, el argumento, por decirlo mal y pronto, porque es como disecar algo, tratar de escribir sobre esto o de hablarlo en pocos minutos, el argumento central de la Divina Comedia refiere el itinerario del alma humana cargada de miseria desde este mundo, donde se ha embadurnado en el pecado, hasta el primer bien y la suma verdad que es Dios. Y fíjense esto, qué interesante, otra vez tenemos aquí al hombre itinerante. Hemos hablado del hombre itinerante cuando hablamos del Camino de Santiago, como también locus cultural de la Edad Media, lo hemos visto como viajero hacia lo eterno también en el ciclo de Yoto y Andrea Pizano en el Campanil de Florencia, y ahora nuevamente en la Divina Comedia. O sea, el hombre medieval sabía realmente que su vida, que su estado era el estado de un hombre en camino, un viador, lo que propiamente se llama así en teología, un viator, homo viator, hombre viador, un ser que está aquí de paso y que marcha hacia la vida verdadera, que es la vida eterna. Podríamos decir que la tesis central de la Divina Comedia puede expresarse de este modo. Para el hombre caído, el único camino hacia el cielo pasa en cierto modo por el infierno y el purgatorio. Evidentemente no se trata aquí de ir al infierno real, del cual como destino eterno es un camino sin retorno. Dante describe el infierno y lo atraviesa desde lo más externo hasta el mismo centro, pero ese infierno simboliza en realidad el conocimiento del pecado y del desorden moral del hombre, que el hombre debe conocer y aburrecer para poder amar el bien, porque mientras viva en la mentira del pecado no podrá vivir nunca la verdad de la gracia. El recorrido por el infierno, en realidad, para Dante, es un pasar revista a la verdad del pecado, es decir, a la oposición de Dios en toda su extensión. El poeta, que es el personaje que va recorriendo el infierno, en realidad representa a todo hombre que va del pecado a la gracia por la meditación y la expiación. Entra así en cada círculo del infierno para salir de él horrorizado y asqueado. Pero no pensemos mal, o no usemos mal esta expresión que acabo de mencionar. No hay en su texto ni un solo verso de mal gusto o de color negro. El poeta es capaz de describir el mal y el horror con belleza, con música, con armonía. Cada canto va así desenmascarando el pecado y al príncipe del pecado. Y de este modo empuja al hombre a aspirar a la luz y a la vida, es decir, a la gracia y a Dios. Por eso es un ejercicio muy saludable que produce santo. Y les digo con toda convicción, que incluso podrían usar con muchísimo fruto, la divina comedia para meditar en Dios. Por tanto afirmamos que la divina comedia es la gigantesca metáfora de un viaje por el triple reino de ultratumbe, infierno, purgatorio, paraíso, que describe el camino del espíritu humano que va, como ya dije, del pecado hasta Dios. Esto no es un invento piadoso o una hipótesis, digamos así, que trata de darle un barniz cristiano a la obra de Dante, sino que esto lo afirma el mismo Dante. En la carta con la que presentó y dedicó la tercera parte de su obra, uno de sus protectores, el príncipe veronés Cangrande de la escala, le decía allí, en esa carta importantísima, que suelen acompañar sus obras completas, la finalidad de esta obra es apartar a los mortales mientras viven aquí abajo del estado de miseria y llevarlos al estado de felicidad. De ahí que yo califico personalmente el itinerario dantesco como teológico-moral, un itinerario teológico-moral. Moral porque habla de la transformación del espíritu, teológico porque no puede comprenderse con la sola razón, sino que necesita de la ayuda de la revelación cristiana y de la teología. O sea, la divina comedia, después volveré un poco sobre esto, pero la divina comedia no se puede entender si uno no tiene fe cristiana o si no conoce la fe cristiana. Es así. Para lograr esto, su autor conjugó símbolos y personajes históricos, demonios y héroes paganos, ángeles y monstruos, santos y siluetas mitológicas, etc. Desfilan ante el lector Plutón y Beatriz, el fraude y la razón, las furias y la filosofía, Aristóteles, Judas, los ángeles, demonios, Virgilio, Caronte, Ulises y un larguísimo etc., que va encarnando un universo incomprensible sin la ayuda de la fe cristiana, razón por la cual las interpretaciones de la divina comedia no cristianas, incluso las que pretenden mantenerse dentro de los meros límites de la literatura, padecen una incurable miopía cuando no terminan en grotesco fiasco. Para componer esta obra extraordinaria, el poeta florentino atesoró buena parte del saber teológico y humanístico de su época. Es decir, nos encontramos allí arte, ciencia, filosofía, teología, historia, leyendas, mitología, literatura, discusiones e ideas políticas y, de vuelta, pongan un etc. largo. Por eso nos ayuda a comprender su época y el sentido que tiene en este curso, que habla un poco de la cultura, del ambiente de Santo Tomás. Incluso lo hace como pocas o como ninguna otra de las obras que nos podrían ayudar en esto. Hasta podríamos decir que sería imposible, o al menos muy difícil, entender el medio evo si se ignora este poema. Porque, como escribió en un ensayo muy hermoso sobre Dante, el padre Castellani, dice, toda la Italia del siglo XIII está allí, viva y palpitante. La fe medieval, la filosofía de Aristóteles, la teología de Santo Tomás y del maestro de las sentencias, pero lombardo. El fervor de las disputas y las opiniones, las minucias dialécticas, los odios políticos, la guerra civil, la lucha del pontificado y el imperio, las cruzadas y la ambición santa de los santos lugares, la política local italiana y la política europea, la geografía, la etnografía y el paisaje italiano, y la geografía y la etnografía europea, la historia de la pintura, la ciencia, la astronomía geocentrista de Ptolomeo, ingerida en la arquitectura interior del poema, la historia presente y pasada, la heráldica y los linajes, el culto humanístico de la antigüedad y los recuerdos clásicos, la mística y la geografía, las supersticiones y creencias populares. Y que no, dice él, todo lo que podía, contener y había adquirido, en su activa vida azarosa, la mente grande de aquel florentino que era un tiempo mismo poeta, músico, teólogo, dibujante, filólogo, astrónomo, historiador y matemático. Y todo eso no amontonado en una enciclopedia indigesta, sino fundido en una síntesis tan coherente y cristalina como yo no sé si volverá a darse otra, porque no sé si la naturaleza volverá a producir un gran poeta épico y un poeta simbólico y un gran poeta lírico en una sola persona, como fue Dante Alighier. Esto está en su obra crítica literaria. Pero hablemos ahora de Dante y de su mundo. Después hablaré un poco de la Divina Comedia. Ese mundo que quedó reflejado en esta obra a la que he aludido y a la que seguiré aludiendo, como en ninguna otra, y como dije, nos ayuda a comprender lo mejor y también lo peor de la Edad Media. Florencia se jacta hoy de haber sido cuna de Dante, pero en vida en realidad lo condenó, primero al exilio y luego a la pena de muerte, y solo le ofreció el perdón a cambio de condiciones tan humillantes que el poeta nunca pudo aceptar, y por eso murió en el exilio. Porque Florencia, como muchas de las ciudades medievales que ahora visitamos cargados de romanticismo y nostalgia, fue escenario de glorias y miserias, intrigas, pasiones, exaltadas, contradictorias, dominada por la belleza, la religiosidad, la política. Aquí, por ejemplo, predicó el pío obispo San Antonino, pero también vivió y maquinó el ladino Maquiavelo. Florencia procreó santos y asesinos, mártires y ladrones, acetas y epicúreos, héroes y traidores, intelectuales y leguleyos. Aquí pintó Frangelico, predicó Sabonarola, y se mataron entre sí por cuestiones políticas o económicas, jóvenes y viejos de las más encumbradas familias, y entre familias y dentro de la familia. Pero también aquí nació un día de mayo de 1265, no sabemos exactamente cuál día, Dante Alighieri, aquel que Pablo VI llamó con quizá el calificativo más hermoso que se le ha dado, lo llamó así, el señor del altísimo canto. De hecho, es el título de un motu proprio, Altissimi Cantus Domini, publicado el 7 de diciembre de 1965 con motivo de uno de los aniversarios de Dante. Ese mismo Dante se vio obligado a morir muy lejos, en Ravenna, tras 19 años de prolongado exilio, el 17 de junio de 1321. Fue bautizado presumiblemente el Sábado Santo de 1265 con el nombre de Durante, luego apocopado en Dante. Su familia, los Alighieri, Alighiero, su padre, Gabriela, abreviado Bella, su madre, eran comerciantes de especias, lo cual los colocaba en la clase media, digamos, acomodada. Entre sus antepasados figura un tal Cachagüida, inmortalizado por el poeta en la comedia, quien dejando bienes y familia partió a la cruzada, muriendo en el intento de conquistar los lugares santos. Para Dante era una, digamos, de las razones más altas del orgullo familiar, y lo pondrá en la divina comedia y lo hará a él, lo hará hablar de cosas muy importantes en el orden político. Giovanni Boccaccio, el primer biógrafo de Dante, casi contemporáneo suyo, lo describe como un hombre de larga cara y nariz aguileña, el labio inferior ligeramente sobresaliente, los ojos más bien grandes que pequeños, en su aspecto siempre melancólico y pensativo, solitario, poco casero, anhelante de honor y pompa y de ánimo altivo y desdeñoso. Dos rasgos particulares se repiten en los diversos retratos, tanto pictóricos como literarios del poeta. El primero son las enérgicas líneas que traducen un temperamento colérico, comprimido, fuerte, poderoso y una inteligencia clara, incisiva y precisa. El segundo es una mirada lejana, casi perdida en el infinito, que produce el efecto de los ojos vacíos en las estatuas griegas. Una mirada que parece no fijarse en ningún punto preciso, o mejor dicho, en ningún objeto exterior a su propia alma. Su campo visual se mueve en un mundo interior, lejos del espacio y del tiempo mundano. Estos rasgos insinúan un temperamento intensamente interior, incluso introvertido, con una fuerte inclinación contemplativa. El escritor del siglo XV, Lodovico Carbone, nos ha transmitido una anécdota que lo pinta muy bien. Dice así, un día que oía misa, Dante no se arrodilló durante la elevación. Inmediatamente, algunos chismosos corrieron a acusarlo ante el obispo, diciendo que Dante no creía en la transustanciación. Al ser interrogado, Dante replicó así, verdaderamente en aquel instante, estaba tan absorto en la contemplación de lo que ocurría sobre el altar, que no puedo recordar qué actos hice o no hice con mi cuerpo. Pero se lo podrán decir aquellos señores que durante la elevación pensaban más en mí que en Dios. Si hubieran estado rezando, no habrían tenido ocasión de curiosear lo que hacían los demás. Dante también fue militar. Tuvo su bautismo de armas a los 24 años en la campaña contra la vecina Arezzo. Tornó a empuñarlas en otras ocasiones, sea en defensa de la patria o de sus ideas políticas. Se perfiló de este modo, junto a la vocación del escritor, la faceta del político y del hombre ocasionalmente militar. Florencia se desgarraba, descuartizada en un sinnúmero de facciones políticas. Todas las ciudades italianas más o menos estaban en la misma condición. En este caso, de un lado estaban los jibelinos, que era el partido favorable al imperio y opuesto a los intereses temporales de la iglesia. Del otro, los huelfos, que aprovechaban el apoyo material de la iglesia para oponerse al imperio. Pero ambos grupos estaban, a su vez, divididos internamente. Los jibelinos se segmentaban en secos y verdes, los huelfos en blancos y negros. Y más que ideas, la cuestión pasaba por las pasiones y los odios, sobre todo entre las familias rivales. Se decía, por ejemplo, que un huelfo blanco estaba ideológicamente más cerca de un jibelino verde que de un huelfo negro. O sea, todos contra todos. Y esto es muy importante saberlo para entender lo que le ocurrió a Dante. El 13 de junio de 1300, Dante fue elegido, junto a otros cinco huelfos blancos, priores de Florencia. Es decir, asumieron el gobierno. Fue un gobierno efímero, pocos meses, pero marcó el trágico rumbo del resto de sus 20 años de vida que le iban a quedar. En efecto, al poco tiempo, los huelfos negros, con el apoyo de Carlos de Valois, tomaron el poder y comenzaron una encarnizada purga de todos los sospechosos de filo-jibelinismo. Piensen que Dante era huelfo, huelfo blanco. O sea, son los del propio partido, pero la otra facción del partido. Entonces lo acusan de ser, estar muy cercano al partido contrario, la gran excusa, con la cual entonces entraron a hacer desaparecer a todos los opositores que tendrían dentro de su propio partido, los rivales. Dante, que de esos seis priores había sido elegido para que fuera el embajador ante el Papa, estaba en Roma. Por eso en la Divina Comedia él va a relatar el primer jubileo de la historia, que es el jubileo del año 1300. Lo relata allí, lo describe, porque estaba allí. Y estando de embajador en Roma, no pudo ya volver nunca más a su ciudad. Los enemigos lo condenaron primero al exilio y a pagar una multa si llegaba a entrar en los territorios florentinos y más tarde a morir en la hoguera si se atrevía a pisarlos, a pisar los límites. Despojado así de sus bienes, alejado de su familia, comenzó un penoso vagabundeo por las ciudades italianas, obligado casi a mendigar. Hoy, cortes, castillos, abadías se disputan el honor de haberlo albergado, aunque sea una noche, pero no debemos olvidarnos de que llegó allí pidiendo limosna. Un temple ciertamente particular, el de Dante, hecho para desafiar obstáculos de todo género, luchas políticas, pasiones del alma, humillaciones del exilio, envidia de los doctos, incomprensión de los ignorantes, lejanía de la familia, indigencia crónica, un hoy precario, un mañana totalmente incierto. Quizá estas mudanzas históricas ayudaron a que Dante no terminase siendo un mero literato de escritorio, sino el hombre que forjó su máxima creación sobre la dura silla de un caballo, moviéndose de un refugio a otro, fecundando su inspiración con los paisajes que atravesaba, comprobando en carne propia las pasiones y los caracteres humanos con sus grandezas y miserias. Dios se los colocaba adelante para que él los plasmase luego en versos como admonición o modelo para todos los hombres. Se asentó un tiempo en la corte de Verona, cuyo príncipe, el Can Grande, le dedicaría la tercera parte de la comedia y terminó sus días en otra ciudad cercana, en Ravena, huésped de otro amigo, Guido Novello da Polenta. Tenía entonces poco más de 50 años, pero una precoz vejez, secuela de sobradas preocupaciones y romerías, se había sentado ya sobre sus hombros. Como las relaciones entre Ravena y la vecina Venecia eran muy precarias, Guido Novello despachó una embajada para calmar los ánimos y le pidió a Dante que formara parte de ella. Las autoridades venecianas se mostraron muy descorteses con el poeta hasta el punto de negarle un salvoconducto con el que él podría haber tornado a Ravena por un camino seguro. Sin este documento se vio obligado a un largo viaje de tres días, uno hasta Quilla a través de la laguna, de allí por tierra hasta Loreo, luego, al día siguiente, de Loreo a Pomposa, la famosa abadía de Pomposa donde pernoctó, y finalmente un día de marcha hasta Ravena por una zona infectada de malaria. La fibra de Dante consumida por el largo exilio bajo el pesado sol de agosto que se resintió en los malsanos pantanos llegando a Ravena casi agonizando. Como misterioso destino providencial, el poeta Moribundo tuvo como ángel consolador a una de sus hijas que vivía con él, la que llevaba el nombre de aquella mujer a quien él había convertido en la divina comedia en la guía hacia el paraíso, Beatriz. Esta, después de la muerte de su padre, tomaría el velo religioso en el convento de San Esteban de Ravena. Con ella a su lado expiró la noche del 14 de septiembre de 1321. Dante tenía nada más que 56 años en ese momento. Con su cuerpo había recorrido media Italia pidiendo cobijo, con su espíritu en cambio había peregrinado desde las profundidades del infierno hasta las cumbres del paraíso, mendigando a la verdad sus luces sobre el misterio del creador y la criatura. Incluso se cuenta que algunos cuando lo veían pasar decían, será verdad que él estuvo en el infierno. como muchos personajes de su época Dante fue una figura multifacética, es decir, capaz de incursionar con diversos aciertos, por cierto, en la política, el arte, la milicia, la diplomacia, la filosofía y la teología. Vivió en ese momento del medio evo que algunos llaman primer renacimiento o renacimiento cristiano del que nos deben sonar nombres como los de Cimabue, Giotto, Giovanni da Fiesone, o sea, Frangelico y tantos otros. Estos se insertaron en una tradición sin romper con ella, a diferencia del posterior renacimiento, que con su genio le hicieron dar un paso adelante. Decía Giovanni Papini, ese gran literato que también era florentino, en una obra que escribió que se llama Dante Vivo, muy hermosa, aunque hay cosas muy discutibles ahí, pero bueno. Pero él decía que Dante poseyó mucho de la sabiduría oriental, del logos griego, de la caridad cristiana y de la civilidad romana, mucho de Aristóteles y de Santo Tomás, del Antiguo y del Nuevo Testamento, y a todo esto hay que sumarle los aportes que árabes y judíos venían introduciendo en Europa desde los albores de la Edad Media. Su carácter cristiano por eso se estremece ante los problemas de la Iglesia, del papado, de las luchas internas entre los eclesiásticos, de la mutua interferencia de los poderes espirituales e interporales. El Papa Benedicto XV en su encíclica impreclara decía se afligía por los males de la Iglesia como si fuesen propios. ¿Por qué? Y esto también hay que destacarlo. A Dante los papas le dedicaron varios documentos del Magisterio, algunos incluso magníficos como el motu propio de Pablo VI que mencioné antes, Altissimi Cantus Domino, esta encíclica de Benedicto XV a la que acabo de aludir, algunos documentos menores, incluso hasta nuestros días porque hace poco tiempo atrás, en el año 2021, el Papa Francisco en el séptimo centenario de la muerte del poeta le dedicó una carta apostólica, candor lucis eterna, el candor de la luz eterna. Volviendo a este texto de Benedicto XV añadía allí llama a la Iglesia romana con el nombre de madre piadosísima o de esposa del crucificado y a Pedro le llama juez de la verdad revelada que no puede engañarse y a quien en lo que hay que creer o hacer para la salvación eterna deben sujetarse todos con perfecta obediencia. Entronca así entonces Dante con los anhelos de reforma de un Joaquín de Fiore pero sin los claroscuros doctrinales de este que terminó digamos al menos materialmente en la herejía en el gnosticismo presagia a las vehementes invectivas de Sabonarola que vendría un tiempo después en la misma ciudad que él vivió y los tonos dulce enérgicos de la vecina Catalina de Siena que también es posterior a él pero que digamos más o menos uno ve en todos ellos ese mismo espíritu de amor de crítica de un amor crítico de un amor que quiere salvar incluso muchas veces amarreando al que quiere salvar de la divina comedia emerge una intensa avidez para que la iglesia retorne a las fuentes evangélicas por eso está en ese movimiento del evangelismo del que se ha hablado en este curso y del cual él fue parte porque él fue terciario franciscano por eso hunde en las profundidades del infierno a los lerdos en cumplir los civilidades cristianos incluso sean estos maestros suyos como Brunetto Latini a quien incluso lo coloca en una situación muy humillante en el infierno porque lo coloca en el espacio reservado para los poetas invertidos los homosexuales porque esto era públicamente ese maestro al cual igualmente le rinde un enorme homenaje en todo lo que aprendió de él pero lo critica en lo que él la forma en que él vivió también es capaz digamos de meter en el infierno a políticos frailes cardenales incluso papas y no era el único lo mismo hacía en aquel entonces el humilde frangélico con sus pinturas el maestro Orcaña pintando un infierno muy famoso ahí en la iglesia que vimos antes Santa María novela de los dominicos y Miguel Ángel un poco después lo haría en la capilla Sixtina esa libertad para predicar la verdad y advertir que el demonio nos ronda a todos no importa qué cargo tengamos es una característica de los hombres medievales aunque no sea tan bienvenida hoy en día y esto nos muestra la distinta relación que tenemos y tenían ellos con la verdad por eso es de lamentar que tanto se ensalcen a Dante como poeta pero tampoco se adviertan su realidad de poeta cristiano esto lo decía Pablo VI decía y él señalaba compañero de coro de un Prudencio el gran poeta cristiano de los padres de la iglesia Prudencio Efren de Siria Gregorio Nacianceno Ambrosio Paulino de Nola Andrés de Creta Romano Melodes Venancio Fortunato Adán de San Víctor San Juan de la Cruz y Santa Teresa esto es Pablo VI que dice en Dante decía Papini convergen además de los rasgos de un florentino del 1200-1300 ciertos rasgos de profeta judío de sacerdote etrusco y de imperialista romano porque y ahora estoy citando a él se había nutrido como todos los cristianos lo estaban y debieran estarlo con la médula de la Biblia y debía sentirse muy cercano particularmente a los profetas esa necesidad de advertir de amonestar de amenazar de anunciar en forma simbólica pero a menudo inspirada y cruda tanto los castigos como las futuras recompensas lo aproxima a los grandes profetas de Israel de la Etruria los etruscos son los antecesores de los romanos que son justamente los que vivieron en la Toscana donde está Florencia de la Etruria él ha sacado los dos grandes temas de su magistral obra la obsesión por la ultratumba y de los futuros acontecimientos como los arúspides etruscos esos tipos de profetas no de los etruscos él no se conforma con vaticinios genéricos sino que tiende incluso a una predicción casi matemática del antiguo romano finalmente tiene el doble instinto de la justicia y de la unidad política son los dos grandes rasgos políticos de antes ¿no? el afán por la justicia y el hecho de la unidad por eso él es uno de los últimos que tratará de volver a que se viva en la cristiandad o en la Europa en la Italia en la que él vivía esa unidad del imperio y la iglesia que como ya se dijo en alguna de las conferencias se había empezado a romper a principios del siglo XIII y que en realidad como digo él lo intentó sin ningún éxito eso cada vez se va a empezar a digregar más había aparecido el fenómeno de los borgos de las ciudades un fenómeno en la comedia distinguimos los cánones de la literatura profética y apocalíptica fraguada con material de proveniencia clásica sobre todo Kilio gran guía para él hebrea y árabe los elementos característicos de muchos pasajes del poema son aquellos que distinguen precisamente el estilo profético por ejemplo señalo estos la imperiosa ineludible llamada profetizar o sea Dante se siente como obligado por Dios a profetizar como Jonás ante Nínive que se escapa para no tener que profetizar y Dios lo persigue y lo termina llevando aunque sea se lo tiene que tragar una ballena y escupirlo en las costas para que se vaya a Nínive a cumplir eso bueno Dante tiene eso como un llamado o sea yo preferiría no tener que hacer esto pero esa es la vocación que Dios me da segundo una marcada relación de dependencia y sumisión interior a la voluntad divina esto aparece en la tercera parte de la divina comedia el paraíso tercero la orden de referir a los demás la revelación recibida muchas veces en el purgatorio pone en nombre perdón en boca de alguno de sus personajes eso dile a fulano de tal y le va mandando mensaje a todos sus contemporáneos en cuarto lugar la persecución por parte de sus contemporáneos y el repudio incluso de sus propios paisanos como le ha pasado a todos los profetas nadie es profeta en su tierra dice Jesús ahorita se refiere a eso quinto lugar la conciencia de una subordinación de su salvación personal al cumplimiento de su misión profética o sea yo para salvarme tengo que cumplir esto aunque esto me lleve a la cruz y en sexto lugar el recurso a la dureza de la exhortación a la intimidación a la amenaza en esto Dante presagia a otro grande de Florencia que fue ese dominico tan incomprendido en la historia que fue Jerónimo Sabonarola pero fue un hombre extraordinario por eso muchas veces uno ve a Dante lo parece que es alguien que goza dando dando palazos pero no es eso eso es justamente esa vocación de profeta si uno lee los profetas del antiguo testamento va a ver que hacían lo mismo pero además de poeta y profeta en sentido amplio porque acá profeta en ese sentido no me refiero a profecías estrictamente dichas Dante además de esto fue un buen teólogo y cultivó de filósofo como demostró entre otros por ejemplo ese gran filósofo francés Etienne Gilson en una obra que tiene que llamar Dante y la filosofía y para mí uno de los grandes estudiosos de Dante que fue Monseñor Giovanni Falani que fue uno de los últimos catedráticos de Dante en la Universidad de Letrán en su obra una de las que tiene para mí la mejor Dante poeta teólogo ante todo destaca su amplio conocimiento de la Biblia que leyó en la traducción de San Jerónimo que era la que se usaba entre los profesores y alumnos de teología de aquel tiempo escribe Monseñor Falani la comedia dice él se remonta a la Eneida la obra de Virgilio en cuanto a en cuanto que se trata de un viaje de ultratumba y se inspira justamente en ese viaje de ultratumba que relata en una parte de la Eneida Virgilio pero dice para los valores morales todo el poema tiene su fuente de inspiración en la Biblia cuán fiel fuese a los libros sagrados lo dice él mismo en el convivio y en este poema la obra la divina comedia de ahí el desprecio que sentía por aquellos que alteran el sentido falseando la exégesis en cuanto a los rasgos teológicos por las páginas de la comedia desfilan los principales conceptos del agustinismo del tomismo del platonismo del aristotelismo uno como ya dije eco de las lecciones recibida en Santa María la novela que daban los dominicos pero también hizo cursos en la Santa Croce de los franciscanos en los agustinianos de Santo Espíritu etcétera allí entonces fue que que pudo escuchar clases sobre la Suma contra Gentiles sobre el régimen de los príncipes de Girio Colona y algunas obras de San Alberto Magno Benedicto XV dice en la encíclica que ya cité impreclara quizá con un poquito de exageración todavía no se habían hecho los estudios que después yo he señalado antes pero decía siguió en todo a Tomás de Aquino bueno eso se podría matizar y de este maestro cuya mente angelical es famosa aprendió y sigue diciendo el Papa casi todo su saber filosófico y también teológico ya que no descuidó ninguna clase de conocimientos y ciencias pues fue muy versado en las sagradas escrituras y en los libros de los santos padres bien conoció las obras y la interpretación que hacían los grandes profesores de su tiempo de las obras de varias obras de San Agustín de San Bernardo de Hugo y Ricardo de San Víctor San Buenaventura Boesio e incluso los escritos de Joaquín de Fiore en Bolonia cercana a Florencia completó su cultura con el estudio del derecho probablemente dicen algunos haya tomado clase aunque no sistemáticas en París de donde tiene que haber venido esa familiaridad con la teología y con los grandes maestros de la cristiandad de ahí que Jacques Maritain afirme lo siguiente también en una obra que se llama La Inocencia de Dante dice ningún poeta ha contado con tal equipamiento y tan pesadas municiones para no hablar de su perfecta habilidad él sabía todo aquello que se sabía en su tiempo y vivía con el corazón todos los conflictos ya fuesen sociales políticos o religiosos en que se había empeñado su época su obra es una suma cargada de un mundo de verdades divinas y humanas de deseos ardientes y de violencia viendo incluso la abrumadora cosecha teológica que llevaba a cuesta nuestro Dante el padre Mandonet que ya mencioné antes que dije que bastante exagerado muchas apreciaciones él dice que su tesis es que por lo menos en su juventud él siguió la carrera eclesiástica unos años si no para él no se comprende esos conocimientos que tiene bueno la mayoría de los autores están en desacuerdo con esto que además no hay ni un solo dato para apoyarlo pero lo menciono para que se vea en qué en qué aprecio tenían estos grandes estudiosos la cultura teológica de Dante Alighieri el gran especialista en Dante que ya mencioné Monseñor Falani definía el estilo de la divina comedia como poesía teológica y él decía es poesía teológica tanto en el tema como en el argumento porque Dante toca en su obra casi todos los temas teológicos la pobreza evangélica la existencia de Dios la ejemplaridad divina el desarrollo de la vida moral el pecado la santidad la vida monástica etcétera pero es un consejo un conjunto temático perfectamente vinculado al punto que dice Monseñor Falani si probamos mentalmente quitar una cuestión doctrinal cualquiera del poema advertimos inmediatamente la interrupción ideológica y poética del mismo por eso decía Benedicto XV vuelvo a esa encíclica impreclara esta comedia justamente llamada divina las mismas cosas que narra como fingidas o inventadas o las referidas a la vida mortal las relata para mostrar la justicia y la providencia de Dios que gobierna el mundo en el curso del tiempo y en la eternidad que premie y castiga a todos y a cada uno de los hombres según sus méritos en perfecta concordancia con las creencias de la fe católica brillan en este poema la augusta trinidad de un solo Dios la redención del género humano realizada por el verbo encarnado de Dios la excelsa benignidad y liberalidad de la Virgen María Madre de Dios y Reina de los Ángeles de los Santos y de los Hombres una sapientísima arquitectura de los dogmas católicos se ve en todo el poema también es teológica esta obra en su lenguaje especialmente la tercera parte el paraíso porque la lengua de Dante tiene una justificación religiosa los neologismos es decir él inventa un montón de palabras los neologismos las formas sintácticas las construcciones verbales denuncian un influjo religioso son expresiones vivas de un pensamiento que toma forma de una tradición cultural enraizada en la Sagrada Escritura como muestra por ejemplo entre muchos otros el libro de Giuseppe Leda la Biblia de Dante también en la liturgia en los santos padres en la doctrina escolástica detrás de muchos versos del dolce estilo nuevo el estilo que aparece en aquella época en Toscana y del que Dante es el mejor representante Latin dice sentencias reveladas axiomas teológicos y expresiones de la vida litúrgica y dogmática del inglés no menos podemos decir de su carácter pues la poesía en la comedia se transforma con frecuencia asombrosa en plegaria es evidente que la poesía puede conducir a la oración pero cuando ella misma se convierte en alabanza o impetración terminan por desdibujarse las fronteras entre una y otra y se reza mientras se hace belleza con la lengua todo el poema dantesco es una larga plegaria a Dios con momentos de una gran intensidad contemplativa como sucede por ejemplo cuando parafrasea el Padre Nuestro en boca de las almas del purgatorio o lo que quizás muchos de ustedes hayan conocido alguna vez la magnífica impetratoria María Santísima que hace en el paraíso y que son de los versos más hermosos que nos ha dejado el poema por eso no debe extrañarnos que haya estudios dedicados al misticismo dantesco por ejemplo el de Albert Leclerc el misticismo católico y el alma de Dante publicado en París ya en 1906 finalmente debemos destacar la formalidad con que son encarados los temas es decir confluyen en el poema elementos de origen diverso que al ser asumidos en una nueva función se transforman en motivos típicamente cristianos por ejemplo figuras mitológicas temas históricos paganos o el mismo paisaje son considerados presentados y expresados bajo una nueva formalidad que es la luz de la eternidad subespeche eternitatis en otras palabras para aproximarse a la comedia dantesca hay que tener en cuenta que su autor es hijo de la iglesia no exento de efectos y pecados que él mismo se apura a confesar pero al fin y al cabo un cristiano que padecía los desgarros de la iglesia como poco después los iba a sufrir también la grande Catalina de Siena le angustiaban los dramas de la iglesia las impurezas de sus hijos las desuniones los intereses humanos las escorias políticas y morales que nunca han faltado ni habrán de faltar es en la óptica de esta angustia y dolor que nacen de la caridad que deben leerse sus críticas anatemas y condenaciones a encumbrados personajes eclesiásticos sería una deslealtad para con Dante y una incomprensión de su obra tomar estas críticas por sátiras despiadadas o amargas como algunos las presentan porque Dante constantemente pide implore y llora por el retorno a las fuentes a la sencillez y al espíritu evangélico pone como modelo de su reforma a Francisco de Asís y a Domingo de Guzmán no a un sismático ni a un hereje y cuando en los últimos cánticos del purgatorio traza su magnífica visión de la iglesia sufriendo bajo los golpes de los enemigos externos y por las miserias de sus hijos Dante exclama con triste dulzura esta frase que para mí es una de las más hermosas de la divina comedia dice oh navichela mía con mal se carca oh navecilla mía que mal cargada vas estas palabras llenas de fe y de caridad evidentemente son de un hombre que amaba mucho a la iglesia y que no era ciego para ver las miserias que allí se encontraban por eso todos los intentos de leer de modo a católico a Dante o a religioso que son muchos y son la mayoría en nuestro tiempo son un disparate y están condenados necesariamente al fracaso se puede traicionar y deformar a Dante deliberadamente pero es imposible pretender ser fieles a él fuera de la clave cristiana por eso resulta sintomático que el poema haya perdido gran parte de su vigencia cuando empezó a enfriarse la fe como señala Morgan en su obra Dante profeta dice es conocido como el rechazo y la menospreciada validez del poema dantesco en la época del renacimiento fueron debidos además del cambio del gusto literario al languidecimiento de los ideales religiosos del último medioevo del cual Dante celebró casi el requiem entonces cuando decayó la fe decayó el gusto por la divina comedia o sea la divina comedia se redescubre después por eso los renacentistas despreciaron la divina comedia porque tenían un problema sobre todo con la fe que ésta traslucía bueno y veamos brevemente un poquito la estructura del poema solamente para destacar algunos aspectos la comedia trata como ya lo dije del itinerario interior del alma que va del mundo del pecado al de la gracia porque también tenemos un recorrido inverso en otras obras del hombre que se precipita en el abismo del pecado y luego resurge de él será el tema por ejemplo privilegiado de algunas obras literarias del romanticismo pensemos en Dostoyevsky crimen y castigo memorias del subsuelo Pierre Bourget el demonio del mediodía el discípulo e incluso tenemos obras donde sólo se habla de la caída sin posterior redención que es la argumentación más propia de la literatura existencialista Dante en cambio describe sólo el camino del espíritu humano que va de la esclavitud del pecado a la libertad en Dios y nos muestra este itinerario como gradual con un principio un medio y un fin correspondiendo dentro de todo como algún autor ha estudiado a las tres edades de los espirituales los incipientes adelantados y perfectos estos jalones los encontramos desplegados en los tres cánticos de la divina comedia con una notable cohesión interna porque el itinerario dantesco es la peregrinación interior en la que Dante que representa como ya dije a todo ser humano transita las etapas transformativas del alma Dante explica la razón de este viaje en el primer cántico como es una introducción a todo el poema el poema tiene una introducción después 33 33 y 33 100 cantos en total cuando habla en el primer canto introductorio habla de sí mismo diciendo que la mitad de los años de su vida porque él tenía treinta y pico de años en aquella época uno pensaba que iba a vivir nomás de 60 de hecho él no llegó toma conciencia de haberse extraviado en una selva oscura y que debía retornar al camino del que se había desviado intenta hacerlo empieza a subir de vuelta ese montecito del cual él encuentra que ha descendido pero le salen al encuentro tres bestias salvajes que representan la suma de los vicios yo no entro en todo detalle que eso es riquísimo pero eso es para otra conferencia distinta o para un curso mejor ahí entonces cuando él se ve impedido y no puede volver aparece un mensajero enviado del cielo diciéndole que bueno para volver de donde él se cayó por decirlo de alguna manera no puede hacer el camino inverso acá tendrá que hacer un recorrido muy largo y ese es precisamente lo que representarán los reinos de ultratumbo o sea toda la purificación de sus pecados primero después la purificación de sus tendencias el purgatorio y finalmente empezar ahí la escalada transformativa del alma hasta la visión de Dios en este viaje evidentemente Dante no lo puede hacer solo así que se le asignan guías tres guías va a tener en total comienza acompañándolo el espectro de Virgilio el gran poeta latino que para Dante simboliza la razón todo aquello que la razón es capaz de entender Dante lo va guiando porque se lo puede explicar y esto llegará hasta casi la cumbre del paraíso del purgatorio en la cumbre del purgatorio pone el paraíso terrenal y aquí ya el paraíso terrenal la razón no lo entiende así que aquí ya empieza a guiarlo Beatriz esta mujer que él idealiza y que simboliza la teología y ella lo llevará de ahí lo llevará al cielo empezará a subir los cielos hasta dejarlo en las puertas de la visión de Dios donde ni siquiera la teología puede entonces ahí toma el relevo el último la última aposta San Bernardo que a su vez ni siquiera lo va a hacer todo él porque él impetra a la virgen que la virgen consiga la visión de Dios porque sólo ella que es la que más a Cristo se parece puede lograr esto como una gracia para alguien que no ha muerto y está vivo ese hermoso cántico y ahí finalmente si quieren podría ser que fueran cuatro porque la virgen en definitiva es la que le consigue el último paso a Dami comienza su viaje entonces ingresando en el infierno por aquella puerta sobre la que él ve escrito esos versos que son quizá lo más conocido del poema y realmente que tienen una teología impresionante ya para escribir esto uno tiene que ser un muy buen teólogo los versos dicen así hay que leerlos en italiano esto no se puede después los traducimos pero si no se pierde todo lo que él ve escrito sobre la puerta del infierno es una cueva que entra dice así la perdida gente justicia movió a mi alto hacedor me hizo la divina potestad la suma sapiencia la suma sapiencia sabiduría el primer amor fíjense eso es la trinidad ¿no? padre, hijo, espíritu, santo delante mío no hubo ninguna cosa creada sino eternas y yo eternamente duro por eso dejad toda esperanza los que aquí entráis de círculo en círculo el poeta va contemplando así todas las atrocidades de que son capaces los hombres y los demonios sobre todo cuando se asocian unos y otros y a medida que pasa de un recinto a otro observa y analiza con fin e ingenio cada uno de los pecados su naturaleza sus consecuencias espirituales sus consecuencias psicológicas y físicas etcétera Dante va además experimentando una creciente aversión al pecado porque aquí el vicio se presenta ante sus ojos y los pone ante los nuestros en su desnuda verdad ya despojado de los disfraces con que nos engatusa en esta vida terrena así pasan ante sus ojos los negligentes descreídos lujuriosos ladrones mentirosos cizañeros traidores una lista que evidentemente nos llevaría el resto de la conferencia a hacer hasta llegar hasta llegar al centro del infierno que fíjense el centro del infierno es un lago helado dite que es el nombre que le da tomándolo de la mitología al demonio no está en las llamas del infierno la llama del infierno está en la parte más externa del infierno de ese gran embudo como lo describe como un embudo trabajando pero en la parte más profunda del infierno es un enorme lago helado porque el corazón está impedido de amar ese es el problema del infierno Dante es un genio incluso en cómo elige la metáfora el corazón es congelado en ese centro del infierno y por eso cuando llega ese momento y a Dante y cómo lo ve al infierno sufriendo al demonio sufriendo no lo ve como un eterno aburrido un aburrimiento eterno pero violento él va destruyendo aquellos que se llevó consigo pero con una eterna cara de aburrimiento y Dante ahí ya es tal la pesadez que siente que ahí con desesperación le pide a Dios salir y ahí es cuando sale salga eso super síntesis como verán del infierno el purgatorio pero en cambio Dante aparece en las costas donde hay una gran montaña cónica que tiene como terrazas como cornizas subiendo hasta la punta el purgatorio entonces es eso las almas van subiendo según la corniza que les toca según los pecados que han cometido los pecados han sido perdonados pero aquí no se purgan los pecados sino las raíces de los mismos lo que el hombre no llegó a rectificar entonces los hombres se van rectificando y de hecho Dante va subiendo las cornizas y él mismo se va viendo rectificado cada vez más en su espíritu su moral y aquí el reino del purgatorio no es descrito como dolor la característica propia del purgatorio es la melancolía se suspira por el cielo y las almas aman tan ardientemente a Dios pero no lo pueden gozar por esos impedimentos que le quedan que ellas son las que corren incluso a Dante le dice bueno no nos interrumpas más tenemos que purgarnos para poder ir a ese eterno amor al que hemos sido llamadas porque son almas benditas es así y Dante extraordinariamente va simbolizando esa subida y aquí pone los pecados al revés los más espirituales al principio son más graves los más ligados a la debilidad del hombre están más arriba y en la cumbre del purgatorio que pone el paraíso terrestre es una genialidad el paraíso terrestre o sea cuando él llega arriba el hombre purificado de todo el hombre se encuentra en el lugar donde Dios lo había puesto al principio si el hombre hubiera sido fiel a Dios del paraíso terrestre hubiera pasado al cielo ahora ha tenido que hacer todo este trayecto y llegar ahí y ahí se encuentra con abuelto al hombre recto que salió de las manos de Dios solamente que el paraíso terrestre cuál es ahora es la iglesia por eso ahí lo que mencioné antes esa frasecita porque toda la historia de la iglesia resume toda la historia de la iglesia allí ahí donde pronuncia esa frase buena bichera mía cuan mal se carca cuando ve esa historia porque el paraíso el lugar ahora donde el hombre se rectificará y podrá pasar al cielo es la iglesia entonces finalmente bueno ese es el sentido que tiene este reino bendito y de ahí entonces él se duerme porque él salió del infierno y apareció en las playas del purgatorio pero aquí no hay forma de saltar ni aún de ese estado ahora a lo que es la gloria eterna entonces él se adormece y cuando está dormido él sueña que un águila en la gracia un águila lo arrebata y lo lleva y cuando él abre sus ojos él está en el cielo y ahí bueno Beatriz empezará a hacerle subir ahí el cielo lo ve como distintos cielos en cada uno pone un planeta que va guiando que simboliza a los distintos santos que él descubre en cada uno de esos cielos desde los que han hecho obras más materiales hasta lo que es más espiritual la mística hasta llegar al centro donde está donde está Dios que dice que Dios es la luz de Dios la que hace que todo el cielo sea cielo y ahí llega hasta ese último momento donde termina su peregrinación en esa visión y Dante que dice de Dios nada nada cuando llega y ve lo que ve él se calla a Dios no se lo puede describir lo que él vio no se puede decir es así un genio la ultratumba ocupaba entonces un lugar muy importante en la obra de los artistas medievales basta recorrer las principales catedrales las iglesias abaciales los templos parroquiales incluso capillas casi escondidas donde nos vamos a encontrar en muros bóvedas cúpulas escenas y personajes bíblicos conceptos teológicos etc aquí estamos viendo algo que ya se ha visto también en una conferencia ayer que es la cúpula del bautisterio de Florencia donde fue bautizado Dante una parte de esto él lo conoció por lo menos una parte porque este comienza a los mosaicos empiezan a ponerse de este bautisterio unos pocos años antes del nacimiento de Dante no lo vio terminado pero si ahí ya ha tenido entonces una inspiración de esa obra quiero señalar una cosa que para mí me resultó sumamente interesante Dante comenzó a escribir el poema cuando tenía más o menos unos 33 años por eso en medio del camino de mi vida en 30 años 33 años se calcula y estaba en la cumbre de la prosperidad financiera en ese momento es cuando es elegido al poquito tiempo prior de Florencia cumbre financiera social política y culminó el poema estando en el destierro en el abatimiento en las enfermedades en las humillaciones en la pobreza en el desprestigio menciono esto porque fíjense que mientras gozaba de fama fortuna y juventud escribió escribió las tétricas páginas del viaje infernal pero las dulzuras luminosidades del paraíso la gloria que va a describir allí las redactó en medio de la hiel del sufrimiento y de la expatriación sin duda la musa artística de Dante era capaz de independizarse en gran medida de los estados de año eso para que no nos deje ninguna excusa a nosotros vale la pena tener en cuenta además este detalle si observamos los retratos abinagrados por ejemplo puse ahí el de Gustave Doré de muchos artistas que nos han dejado de Dante probablemente representa más la idea que ellos se hicieron de Dante justamente por ese afán profético que él tiene admonitorio pero en cambio los que lo conocieron puse al lado el de Yoto que fue amigo de Dante y el que pinta Yoto en cambio pintó a un hombre lleno de serenidad por eso a veces nosotros confundimos las imágenes que otros proyectan con la realidad de las cosas Boccaccio a quien ya cité primer biógrafo de Dante relata las circunstancias providenciales que salvaron el poema en gran parte porque según él Andrea Poggi sobrino del poeta revolviendo a pedido de la esposa de Dante Gemma Donati los papeles que había dejado el tío que ya estaba desterrado quizá buscando documentos para defender las familias las familias de las confiscaciones encontró unos escritos de los cuales le llamó la atención que algunos eran sonetos Dante escribía muchos sonetos pero de pronto escribe una parte encuentra una parte que le pareció algo raro eran todos tercetos encadenados que hablaban de un viaje misterioso de ultratumba intuyendo que era algo un poquito especial se lo llevó a un amigo de Dante también poeta Dino Fresco Baldi y este admirado por lo que leyó dijo esto hay que mandarlo urgente como sea a Dante y que él vea lo que tiene que hacer porque lo tiene que terminar se lo mandó a Dante que estaba en ese momento en Lunillara huésped de los Malaspina la recibió el marqués de Moroelo y este se lo entregó a Dante incitándolo a continuar su obra lo que hizo finalmente este eso quizá se hubiera perdido a decir verdad la mayoría de los contemporáneos de Dante no entendió nunca el poeta o su valor porque son generalmente las generaciones posteriores las que descubren a los genios y lo mismo puede decirse de la comedia que ha sido muy aplaudida pero en general pocos la han comprendido como dije incluso ha habido interpretaciones de la divina comedia gnósticas como autores por ejemplo como Eugén Arú y sobre todo René Guenón que escribió una obra que es un disparate total aunque tenga cosas interesantes pero que se llama el esoterismo de Dante esta interpretación como digo es simplemente un disparate los mazones les gustaría que Dante haya sido un premazón pero del gusto al hecho hay un obstáculo que es Dante es decir era demasiado buen teólogo como para dejarse atrapar en los estrechos cánones del gnosticismo sectario y además está la obra que nos dejó solo para que tengan una idea Dante dividió su obra en tres partes o cánticos el infierno purgatorio y paraíso que tienen un total todo tiene sentido los números las cifras 100 cantos cortos un canto introductorio preludio toda la hebra la obra y después tres partes que se llaman cántico cada una de las partes se llama cántico cada una de las capitulitos digamos de ese cántico se llaman cantos en total y son todos tercetos rimados que es una forma muy fácil de rimar es decir primero rima con el tercero y el del medio va a indicar con qué va a empezar el siguiente entonces el del medio rima con el primero y el tercero el siguiente el del medio así entonces se van encadenando y eso permite poemas largos es muy fácil lo que pasa es que además es fácil es genial todo lo que escribe un total de 14.221 versos y representa la síntesis doctrinal del saber antiguo tanto pagano como cristiano más genial Pablo VI dijo de esta obra que es el espejo de la suma teológica por eso es que me parecía que esto puede verdaderamente iluminar lo que es también el mundo de santo Tomás en esa carta que ya cité al can grande de la escala donde él le manda y le dedica la tercera parte del poema el paraíso él dice explica algunas cosas que con las cuales termino primero ¿por qué se llama comedia? porque la comedia es lo contrario de la tragedia la tragedia es una obra los griegos eran maestros de la tragedia una obra en la cual termina todo trágicamente la comedia es una obra que empieza mal y termina bien entonces esto empieza mal empieza con un hombre extraviado en el pecado y termina bien termina con un hombre termina tiene un final feliz y por eso es que dice lo llamo comedia ese sentido no es el sentido de comedia de gracioso chistoso que usamos en nuestro día en cuanto a la finalidad él mismo dice allí esto ya lo adelanté que la finalidad es apartar a los mortales mientras viven aquí abajo del estado de miseria y llevarlos al estado de felicidad o sea es una obra de caridad apostólica Dante tenía pensado que con esta obra él podía apartar a los hombres de la miseria la miseria espiritual la miseria del pecado y llevarlo como dice al estado de felicidad es el estado de gracia de unión con Dios esto lo reconoce incluso Papini como dije Papini tiene sus cosas un tipo súper interesante súper inteligente pero sus cosas pero dice esto la comedia entre otras finalidades tiene también la de conducir nuevamente a los equivocados hacia la verdad a los pecadores hacia el bien a los que no creen hacia la fe a los feroces hacia la paz la comedia no quiere ser solo poesía para el goce estético arte por el arte ni tampoco como cree la mayoría enseñanza filosófica libro doctrinal quiere ser obra práctica obra operante y formativa obra que no se propone tan solo ser poéticamente bella y moralmente buena sino que intenta cambiar el estado del hombre y cambiarlo radicalmente conduciendo a los hombres de la miseria a la felicidad del martirio a la beatitud del infierno presente al paraíso futuro en definitiva Dante es especialmente en esta magna obra conductor de conciencias director de espíritus rector de almas maestro de vida interior es precisamente por eso que la idea que rige toda la arquitectura literaria y doctrinal de la obra gira en torno a la exaltación de la sabiduría de Dios estaba en la puerta del infierno leímos eso la soma sapienza después verá como la sabiduría es la que ha hecho todo incluso el infierno la suma sabiduría de la cual canta en un pasaje del infierno dice o soma sapienza cuanta el arte que mostre in chelo interra en el mal mundo y cuanto justo la tua virtud comparte este es el argumento de la suma de la comedia o suma sabiduría cuanto es el arte que muestras en el cielo en la tierra y en el mal mundo el infierno y cuantos justos tu virtud comparte sabiduría es exaltada así como justicia en los sabernos como justicia y misericordia en el purgatorio como pura misericordia en el paraíso terrestre pero las dos virtudes van siempre unidas de Dante se podrían decir infinidad de cosas nos gustaría poder hablar de otras obras suyas de su estilo poético de los aportes que ha hecho al campo de la cultura valdría la pena exponer aunque más no sea sucintamente las veces que lo ha mencionado el magisterio ya mencioné algún texto de este Pablo VI en su carta apostólica Altissimi Cantus Domini decía Dante es nuestro y dice nuestro queremos decir de la religión católica Dante es nuestro es decir de la religión católica pero como el tiempo nos obliga a poner fin a esta exposición al menos quiero terminar con las palabras con que Pablo VI prácticamente no son las últimas pero prácticamente cerraba esa carta y que dicen así urgimos al hombre moderno por lo tanto nosotros urgimos al hombre moderno a que con la ayuda de tan noble espíritu el de Dante perfeccione e ilustre su formación y cultura por lo menos la conmemoración del séptimo centenario del nacimiento de Dante nosotros podemos decir otro tanto digamos del séptimo centenario de su muerte que se celebró hace un par de años atrás nos devuelve este astro radiante al cual elevamos nuestra mirada del cual esperamos la orientación para nuestro camino impedidos de avanzar por la espesa selva oscura hacia el deleitoso monte que es el principio y causa de toda alegría Dios quiera que estas palabras de Pablo VI se hagan realidad en nosotros nada más muchas gracias Pablo gracias